Me decís amor y me derrito Aunque sea de lejos ya no grito Si me lo decís seré mi odio Eres al romantismo Cuando te guardas tus emociones Y esas ganas de bailar a mi canción Y quiero verte siempre en mis canciones Si es así volver Desde mi contrato quiero recorrer Por tu miedo un rato volve a ser Eso que entrayamos al amanecer Tanta, no me haces más Quiero caminar a la mañana Dejarnos sin pensar el mar Derretir la nieve en la montaña Una mirada de tu mamá Puede ser que a veces me equivocen Y que no puede ser perdido Trate un poco de ese amor Y que no puede ser perdido Siempre así volver Te tengo un trato Quiero recorrer Por tu quiero un trato Y volver a hacer Eso que extrañamos al amanecer Tanta, no me haces más Dejarnos sin pensar el mar Y volver a hacer Besos extrañados Al amanecer Te tengo un trato Te tengo un trato Te tengo un trato Te tengo un trato